muy buenas amigas y amigos del canal hoy traemos la noticia de cintia fernández y su escándalo con de federico tema que no toqué porque me parecía otra vez la burra al trigo pero ya llegó a un punto como siempre pasa con cintia fernández bastante fuerte bastante polémico así que toca comentarlo el pánico de cintia fernández por su ex matías de federico me quiere muerta cintia fernández rompió el silencio una vez más sobre su ex pareja matías de federico en medio del conflicto por sus hijas cintia fernández sigue protagonizando una gran polémica con su ex pareja y padre de sus hijas matías de federico por cuestiones vinculadas a la crianza de las nenas la situación fue de mal en peor empezó con una declaración pública de cintia sobre un conflicto de año nuevo y ahora siguió con ella diciendo que empezó a cuestionarse si él quería verla muerta después de que los dos expresaran su perspectiva sobre distintas situaciones que vivieron en torno a las líneas la aseguró en televisión que ella no lo deja entre comillas ser papá que restringe el contacto de él con sus hijas y que está viviendo un calvario desde hace unos años por sus mentiras por su parte la ex panelista de los ángeles de la mañana lam desmintió todo y dijo que le tiene miedo y que ya se puso en contacto con un abogado a sacar todas hijo de mí todas las vas a pagar todo 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 pago de la madre una por una yo llevo a mis hijas lugar donde están todos hisopados pero ni siquiera subieron al camarín se quedaron en un sillón en un palco aislada pedazo de imbécil a mí no más se dice como las cuido ustedes que se contagiaron todos inclusive vos negro y van a la costa y las juntas con un isopodo de saliva que no sirve por un carajo sos un villero hijo de mil p*** me llega a pasar algo y te juro por dios que te clavo con un cuchillo me tienes harta obviamente sigo con violencia por parte de este chico recién vino a buscar a las nenas que era el día que le tocaba ayer antes de que él empezara sistemáticamente con la violencia él había acordado pasarlas a buscar empezó diciendo fernández en un nuevo vídeo publicado en su cuenta de insta yo a todo esto sería con mi abogado con el tema de la incomunicación que sufrí el 31 lo denuncie y están tratando de hablar con los abogados para ver qué garantías se pueden escribir para que yo pueda comunicarme con mis hijas porque lo que va a hacer es llevárselas y no dejarme hablar no sabe cómo están y cómo se hace habitualmente continuó asegurando que por esta razón él la quiere dejar enfrente de todos como una hija de p*** no sé si me quiere muerta internada no sé bien qué quiere pero no lo va a conseguir simplemente lo aclaró por mí porque se como soy como madre prosiguió sin dejando en claro que más allá de todo jamás le prohibió ver a las nenas sino que para evitar problemas como la decisión de festejar sus cumpleaños por separado jamás le prohibí ver a sus hijas en sus cumpleaños yo lo único que permito es que vaya al salón yo lo único que no permití es que vaya al salón porque tuve conflictos años atrás cuando le pedí que compartiéramos los gastos y la verdad es que lo mismo que me pasa con el colegio yo pago las cosas pago con mi trabajo lo pago con plata entonces lo mínimo que necesitaba era una ayuda y no lo hizo por eso decidí que es más sano que él haga sus cumpleaños y yo los vídeos cerró finalmente que dijo de federico sobre las acusaciones de cintia fernández en su defensa matías de federico publicó algunas historias en su cuenta de instagram expuso audios de cintia agrediéndolo y hasta amenazándolo de muerte así como ella recién acabamos de que también dice que él amenazó de muerte así que son acusaciones cruzadas por ambos lados y dijo realmente no puedo vivir en paz no puede ser que se maneje con total impunidad en la televisión una mujer así y pueda decir lo que se le cante realmente es un calvario mi vida todos los días de mi vida no se lo deseo a ningún hombre ni ninguna mujer escribió finalmente en los audios que cintia le envió después de que le llevara las nenas en un evento lleno de gente en pleno aumento de casos de coronavirus se escucha a ella decirle a mí no me vas a decir como las cuido ustedes que se contagiaron todos inclusive vos negro de mier y van a la costa y las juntas con un hisopado de saliva que no sirve para un carajo y ahí ya le sale un poco el monstruo que tiene adentro cintia que es una chispita esto hay que decirlo le dice un montón de insultos le dice villero hijo de pepe me llega a pasar algo y te juro que te mato que te clavo un cuchillo estos obvios fueron muy fuertes se viralizaron yo dudé en subirlos porque tienen demasiados insultos cintia se va un poco al pasto y también es cierto que cintia es mujer y por ende tiene las de ganar no es necesario sinceramente que sea tan agresiva porque justamente con este audio tu ex pareja lo puedes poner como lo hizo y dejarte muy mal parada que es exactamente lo que pasó entonces me parece mal el accionar de cintia me parece mal el accionar que tuvo su ex pareja con las nenas con las nenas porque con el aumento de pasos que hay dale tiene un poco de sentido común anda vos si quieres pero no llegues a tus hijas entonces es una cuestión complicada una cuestión espinosa pero no hay por qué tomar partido que se solucionen como se tengan que solucionar y que todo siga su curso como tiene que seguir aún así espero tu opinión en los comentarios sobre todo este conflicto que parece que va a seguir escalando 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 el wanda gay se acabó y bueno cintia fernández de una oportunidad para que le den prensa sobre todo ahora que ya no está los ángeles de la mañana al aire por ende la platita tiene que salir a algún lado espero tu opinión en los comentarios te invito a que te suscribas le des like actives la campanita y nos vemos en un próximo vídeo chau 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 chau